bienvenido a este tutorial hoy te tengo nuevos consejos para que empieces a divertirte y apostar en tu deporte favorito el fútbol americano es uno de los deportes favoritos de los apostadores y en esta ocasión te voy a platicar sobre algunas de las apuestas que quizás desconoces para este deporte y que podrían llevar tus posibilidades de ganar al próximo nivel en primera instancia debo mencionar que estas proposiciones de las cuales te voy a hablar están disponibles en las máquinas de más bet que puedes encontrar en cualquiera de los hoops de caliente del lado derecho de cada partido en donde aparece un número con una flecha puedes encontrar cualquier cantidad de apuestas relacionadas con cada deporte ahora nos enfocamos en el fútbol americano estadounidense hablando sobre fútbol americano algunas de las apuestas que verás son que algún jugador anote un touchdown en cualquier momento del partido que suceda algo similar y el resultado termine favoreciendo al rival o al propio equipo de este jugador que encuentre la zona prometida o en algún equipo supere cierta cantidad de puntos anotados en determinado lapso de encuentro finalmente si lo tuyo son las apuestas futuras en las máquinas de más bet también puedes hallar proposiciones que te rendirían frutos mediano o a largo plazo que paguen momios que son llamativos pero requieren paciencia la más conocida para el fútbol americano profesional de eeuu es la de qué equipo terminará siendo el campeón al final de cada temporada gracias por seguir este vídeo ahora ven con nosotros apuesta a tu deporte favorito y pasa un momento verdaderamente divertido yo soy ari dugarte y nos vemos en el próximo tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de todo el contenido especial que tenemos para ti